Buenos días, fue baleado un colectivero de la línea 87 esta madrugada, venía a bordo de este colectivo, del interno 7107 de la línea 87, acá a cinco cuadras de la terminal, estamos en José León Suárez, esto pasó en Libertad, y Rawson aquí muy cerca, y es una esquina que la mencionamos porque hace dos meses, en agosto, otro colectivero, también de la línea 87, no fue baleado él, pero sí se le subió una pareja de ladrones, al igual que hoy a la madrugada, y para amedrentar a los pasajeros, dispararon arriba del colectivo. Bueno, este colectivo ya fue peritado por policías de la científica más temprano, dos disparos hicieron adentro de la unidad de estos malvivientes, uno de ellos impactó en la pierna derecha de Daniel Galarza, la suerte jugó para su lado porque está fuera de peligro, el impacto tuvo orificio de entrada y de salida en la pierna, y el otro dio allí en el espejo retrovisor interno, en uno de los espejos internos que tiene aquí arriba. Fijate, Guillermo, que te hago esta distinción, de que uno de los tiros fue hacia arriba, podría haberle impactado en el torso, inclusive en la cabeza, mientras que el otro disparo se lo hicieron hacia abajo, y le dio en una pierna. Él llegó manejando este colectivo acá hasta la terminal, había cuatro pasajeros al momento del ataque, dos se bajaron, los otros dos lo acompañaron hasta acá, hasta la terminal, y acá ya sus compañeros lo recibieron, lo llevaron primero a la clínica Independencia de Vicente López, allí lo estabilizaron, y de ahí lo trasladaron hasta la clínica que AMTA, el gremio de los choferes de colectivos, tiene en Ciudadela. Ya está fuera de peligro, lo están por dar de alta, ya va a pasar el resto del día con su familia en la zona norte de donde él es. Pero claro, esta línea, la 87, está de paro, que va hasta la zona de Chacarita, lo mismo que la 78, el 111 y el 127, que son colectivos que están de paro. Si les parece, vamos a buscar a alguno de los delegados para que nos expliquen el alcance de la medida. Lo cierto es que las cuatro líneas están de paro hasta las 24 horas, hasta las 11 de la noche. José, es interesante marcar y preguntarle también al delegado hasta dónde ellos pudieron traccionar el tema de la inseguridad que vienen denunciando hace tiempo, porque tenemos entendido que ellos intentaron cambiar el recorrido para tener más seguridad, para evitar estas situaciones, pero no se lo autorizaron. No sé si desde la CNRT o qué organismo no les autorizaron cambiar ese recorrido que les genera tanta inseguridad y tanta angustia cada vez que tienen que salir. Bueno, pasa, Lorena, que eso es, digamos, un problema que atañe a todas las líneas que prácticamente no podrían tener recorridos, porque esta línea atraviesa varias zonas complicadas. Si cambian el recorrido, de todos modos, de todos modos tienen complicación en otro lado. Aparte, los delincuentes van a ir a buscar las unidades a otro lado. No es una cuestión de cambio de recorrido, pero si le parece, lo charlamos con Benigno Gómez, que es uno de los delegados. ¿Cómo no? Benigno, bueno, ya sabemos que está fuera de peligro su compañero, el paro sigue. Nos preguntaban desde el piso si una de las posibilidades es cambiar el recorrido. ¿Cómo le evalúan esto? No, no, todavía eso no se tocó ningún tema, de cambiar el recorrido. El compañero ya, por suerte, lo están mandando a su domicilio. Está esperando el traslado, o sea, de la RT. Hoy tuvieron una reunión con representantes del sindicato, de la UTA, ustedes los delegados, y la policía. ¿Qué les dijeron? Bueno, sí, sí, estuvo UTA siempre al lado nuestro, como siempre, y bueno, el compromiso, como te dije hoy, del jefe de la distrital y el comisario de Suárez, bueno, van a montar operativos en toda esa zona para tratar de atrapar a esta persona. Ahora, Benigno, nosotros tenemos registrado, solamente en esta línea o en estas cuatro líneas, este es el tercer hecho este año que hay eventos de disparos arriba del colectivo. ¿Se puede contener eso de alguna manera? No, 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 eso te lo tendría que contestar alguien que se dedique a la seguridad, digamos, porque no, sinceramente, eso no lo podemos controlar. ¿Ustedes tienen que abrir la puerta a todos, sobre todo de madrugada, no pueden dejar a la gente a pie? No, claro, sí, sí, sí. Nosotros no podemos, a veces, intentás, intentás cuando vos tenés, le ves alguna cara sospechosa, pero tampoco somos adivinos. Yo recuerdo un hecho que estuvimos cubriendo de este mismo equipo hace dos años, que el chofer adivinó, mejor dicho, ya conocía, yo lo había asaltado a esa gente, no les abrió la puerta y le dispararon desde afuera. Sí, 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 acá, bueno, este, en ese lugar donde ocurrió este hecho, ya tuvimos varios, varios robos, digamos, de los cuales están asentados en la comisaría de Suárez. ¿Una mayor presencia policial de noche podría ser también disuasivo? Y sí, eso ayudaría, eso es lo que más nosotros le recalcamos, más seguridad, para que podamos pasar tranquilos, no solo por nosotros, sino también por los pasajeros. Que hoy, bueno, hoy se están quedando sin el servicio, estas son líneas que trasladan mucha gente. Claro, nosotros tenemos servicio nocturno, entonces, como andamos toda la noche, lo que más pedimos es eso, un poco de garantía. ¿Hasta qué hora va a ser el paro? Hasta las cero horas. Hasta las cero horas, todo el viernes. Todo el viernes. Gracias, Lino. Bueno, así la situación, Guillermo Lorena, y no es la única línea colectiva, nosotros habitualmente y lamentablemente cubrimos este tipo de noticias. En este caso, la fortuna que jugó para el trabajador, que recibió una herida de bala en la pierna, pero que está fuera de peligro, que ya en este momento, como nos decía el delegado, está esperando el traslado a la casa, pero claro, esto es un hecho casi azaroso, yo lo recién les mostraba. Un disparo lo recibió en la pierna, pero el otro disparo apuntaron hacia arriba, hacia donde estaba él, la bala no le impactó, pegó en el espejo interno del colectivo y salvó su vida de milagro este chofer, al igual que los cuatro pasajeros que iban allí arriba. Bueno, una situación que preocupa mucho a los choferes de estas cuatro líneas, recordemos, son la línea 78, 87, 127 y 111, que hoy están todas de paro, Guillermo. Bueno, ¿y qué pasa con los pasajeros, no? Mientras tanto, ¿qué respuesta se les dio? ¿Qué alternativas pueden encontrar? ¿Se sabe? Porque, como vos decís, no es la primera vez que pasa una situación así, donde legítimamente están parando, pidiendo más seguridad, pero también las consecuencias son bastante graves. Y no, los pasajeros que también son víctimas de delitos, el otro hecho que nosotros mencionábamos en agosto, donde dispararon al techo de un colectivo, robaron a todo el pasaje en aquella oportunidad, y hoy se quedan sin el servicio. Hay algunas líneas que son sustitutas, depende de la zona, pero claro, estas son líneas que tienen un recorrido muy importante, que van de acá, de la zona norte del conurbano, hacia la capital. Algunos recorridos se pueden reemplazar por tren, hay algunas líneas de colectivos que hacen recorridos parecidos, pero ninguna tiene un sustituto completo de toda la línea. Así que hay pasajeros que hoy tendrán que tomar o dos medios de transporte, o caminar para reemplazar estas cuatro líneas que les van a faltar. Gracias por ver el video.